hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo desactivar las aplicaciones cómo eliminar las aplicaciones que te ponen por defecto o aplicaciones de fábrica o del sistema cómo deshabilitarlo cómo eliminarlo para que para que te dure más la ram este vídeo ya lo traje en un vídeo anterior para los que ya lo vieron muchas gracias pero los que no este va enfocado exactamente para que tú quieras este no se carguen esas aplicaciones y no te quiten ram o se vuelva más fluido tu celular vamos rápido con el tutorial lo que tenemos que hacer es ir a la cajita de descripción te dejé el link de la aplicación en este caso yo lo tengo grabado guardado en mis archivos pero el link te lo dejo en la cajita de descripción para que tú lo descargues se te sea fácil es la aplicación se llama pakage disabler pro es la aplicación pro solamente lo tenemos que descargar una vez descargado lo vamos a instalar como lo estoy haciendo en este momento esperamos a que se instale le ponemos en listo ya que se ya que se instaló yo lo que hago es ponerlo en la pantalla principal que es porque como la voy a estar utilizando la ponga en la pantalla principal ok aquí está la abrimos ya que esté abierta nos va a pedir permiso para administrar el sistema le vamos a poner que sí que administre el sistema y que se active ok le vamos a poner que hemos leído las políticas y confirmamos y después le ponemos en retrip para que nos saque de la aplicación y ahora si lo veremos otra vez se va a activar lo abrimos me va a votar solito y me va a mandar el mensaje de que se completó correctamente la validación de la licencia de canal entonces ya somos administradores cracks automáticamente se vuelve a abrir la aplicación nos esperamos a que carguen todas las aplicaciones y esta esta aplicación es la que va a mandar desactivar es decir hay aplicaciones que no se pueden desactivar con esta con esta aplicación los vamos a poder desactivar todas las aplicaciones que tú quieras desactivar de de tu celular ya sea samsung o ya sea otro celular este especialmente es para los samsung pero si tú quieres este para otro tipo de celulares no sé si te funcione esta sino esta otra aplicación que es la misma mira si nos vamos a la play store y ponemos esa aplicación back disabler nos sale aquí que yo ya la tengo instalada y vale 55 pesos pero yo te deje la versión gratuita pero si en tu caso es otro celular solamente descargas esta versión que se llama pack disabler pro para todo tipo de android sale para otro tipo de celulares solamente pagas 32 pesos si yo encuentro la versión gratuita de esta te la dejo también en la cajita de descripción bueno nos volvemos a meter a donde estábamos aunque ya estamos aquí y vamos a buscar la aplicación que queremos cerrar por ejemplo vamos a cerrar esta auto rellenar samsung pass por ejemplo si quiero cerrar ese solamente tengo que tildar la casilla y automáticamente me la desactiva sale por ejemplo otras esta de aquí también la desactivamos y así tú empiezas a buscar las aplicaciones que no quieran que no quieras que estén en el que se estén cargando y que no se puedan deshabilitar o desactivar ok buscamos por ejemplo la google play me parece que también la google play se puede pero si no tú buscas por ejemplo no quiero que se active esta 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 galaxy temps galaxy store optimizer gam blucher las de google play las aplicaciones de google play por ejemplo esta de música esta de google play películas google play service for art ok miren aquí está la google play de la galaxy perdón este la google play también la desactivamos ok entonces nos salimos de aquí y solamente tenemos que seleccionar las al seleccionar las ya significa que ya no están vamos a buscar miren como ustedes pueden ver ya no aparecen miren ya no aparece ni siquiera la google play la google play aparece aquí ya no está significa que ya se desactivó y así tú puedes buscar todas las aplicaciones que a ti te son molestas como juegas juegos que vienen de fábrica o cosas así y las eliminas esto sería todo con esto lo que haces es liberar la memoria ram o liberar y no elimina esto no elimina completamente las aplicaciones pero si te las desactiva para que tú ya no las tengas que estar usando próximamente te trae un tutorial como desinstalar completamente esas aplicaciones ok cracks si tú ya quieres regresar todas las aplicaciones a su lugar a que se vuelvan a activar solamente le vamos a dar en la parte de abajo donde está inicio o sea al y disable las aplicaciones que quitamos que mandamos a dormir y las destil damos así es como destil damos y vuelven a estar en funcionamiento y quitamos esto esto y van a volver a aparecer una vez que las quitemos ya nos va a aparecer miren ya nos aparecen nos salimos de aquí y nos vamos a dar cuenta que la play store ya va a estar disponible déjenme ver ok ya sale hasta acá la play store y todas las aplicaciones que quitamos bueno y como desinstalamos esa aplicación si tú ya no la quieres utilizar solamente vamos a mantener presionada la aplicación y le ponemos en desinstalar y nos va a decir que no se puede desinstalar miren le damos aceptar para desinstalar y nos manda un mensaje que dice este no se pudo desinstalar pack disable pero no se puede desinstalar la aplicación administra el set de una administración activa en el celular entonces solamente le ponemos en gestionar app de administración y le ponemos en desactivar desactivar destil damos pues la casilla y automáticamente ya no administra la aplicación solamente tenemos que tocarlo desinstalar y ahora sí nos va a permitir desinstalar la aplicación eso sería todo por si por si tú no te gusta lo que hicimos lo deshaces de esta manera bueno crack sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos en un próximo vídeo bye no